Muy buenas a todos desde HavnubisGamerDodardo Nos encontramos en un nuevo video Del Star Wars Battlefront, estamos en cargamento en Hoth Somos los Imperiales, estoy con Havichu Y vamos A reventar cráneos Vamos A ver si se unen ¡Eh! ¡Soy la primera baja! ¡Siii! Me da mal que eran pocos, eh Vale, es que al principio eran dos Bueno, es que empecé a grabar Nada más a empezar la partida ¡Coño! Y eran solo dos, ellos Así que Vamos a meternos Tienen pinta que va a venir alguien por ahí ¿Por aquí por la izquierda? Tiene pinta Uff, van a tirar ahí una Dioxys Hay gente ahí, Javi Hay gente, pero me los he cargado Están todos muertos Están todos muertos Uff, vienen bazo, eh Ten cuidado ¡Hemos asegurado la carga! ¡Hemos asegurado la carga! ¡Ahí va! ¡Qué buena! No sé para qué... Para qué he usado el jetpack ahí Pero bueno Viene gente por aquí Uy, por ahí también ¡Qué buena, tú! ¡Has muerto en el aire! No, no Ha sido el rebelde El que ha muerto en el aire Pero le he dado Y he muerto yo también No sé qué ha hecho O sea, hemos muerto la vez Vamos ¡Corre, Javi! ¡No es conmigo! ¡No es conmigo! Estoy, estoy contigo Cuidado que creo que viene alguien por detrás Tú, nos vamos a cruzar con el otro Espera que voy Espera que voy Espera que hago doble trabajo, tú Que robo la carga del enemigo Y paro a los otros ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, no Ya está, ya está Tú sigue Corre, que viene uno por detrás Es tuyo Si, vienen unos cuantos Definitivamente vienen varios ¿Te puedes quitar? Vale Ya estás, ya estás Vale, ya estamos, ya estamos Es tuyo, es tuyo Ya está, bien Buena, buena Y no paro, sigo corriendo Soy como Forrest Gump Viene gente, viene gente Bien, bien, bien Uf, viene otro, viene otro Uf, que impresionados Me voy a poner aquí para curarme y cargar Es que tengo el arma de Krennic Que me gusta mucho Ah, gracias Me encanta el arma de Krennic porque tiene mucha potencia El problema es que es como un revolver Disparas 6 balas Y tienes que cargar Pero es que, no es que tengas que cargar Es que tarda muchísimo en cargar Entonces Cuidado Hay enemigos en el búnker Ay, que he matado una puña Si me voy corriendo Vale, bien, bien Mirad lo que tarda en cargar, eh Ahora O sea, eso En un uno contra uno Algo de eso Es como un revolver del oeste Tienes que ser el más rápido Toma Dioxis en toda la cara Chip para mi Chip, chip para mi Uy, me cago en la puta Que hay tres ahí Ah, he muerto con mi Dioxis No me lo puedo creer, tío Bueno Si te aguantas Vale, ya estoy ahí Estoy contigo Ostia, es que hay uno con torreta Ay, una torreta Vale A ver si puedo tirar Dioxis ahí A Dioxis ahí Vale, bien Estoy protegiendo al de la Sale por ahí Ostia, que enlange lleva ese, tú Es que mirad la El daño que hace, chaval O sea, es súper bueno Vale Nazco Mierda Oh, shit Que tiene mi propia granada y ha rebotado Cuidado, cuidado Javichu detrás Hola, me la ha liado ese Se ha metido en su propia Eh, zona Y si no me hubiese matado Están todos dentro, eh Ten cuidado Ya, ya Vamos por aquí Voy a hacer la 13-14 Casi Mierda, tío Otra vez que mi Dioxis ha fallado Oh, estoy súper herido, eh Bien, he matado uno con Dioxis Toma, toma Tú es que he tirado una granada, tío Y la he tirado como el culo Ha rebotado otra vez en un lado ¿Dónde estoy? Ah, sí, la carga ya la tenemos, tío Qué buena Qué buena, bueno Ella es la última, además Sí, hay que escoltarle Que le están, por cierto, le están atacando bastante Le han matado A ver si podemos ir a por antes de que la cojan Cogela, porque no la coge nadie Ah, porque están dentro de nuestro Están dentro de nuestro puesto No, mierda, me ha pillado con la mano al revés Uf, Javicho, me ha salvado la vida, tú Ya Pero me la has salvado ¡Y la última! ¡Sí, señor! Máster de cargamento Primero, doce, tres En fin Si yo tengo más... He matado más yo He entregado dos cargas ¿Dos o una? No, dos, dos, dos ¡Y no salgo! ¡Y no salgo! ¡Pero qué clase de juego es este! En fin, chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado Agradezco el canal si no lo estáis Compartidlo con todos vuestros amigos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!